Cuando hago este caldo de papas con chayote, no queda nada en casa. En una sartén, añade tres papas picadas, un chayote picado, una zanahoria picada, una cucharadita de sal, dos hojas de laurel, agua hasta cubrir, mezcla y deja cocinar. En una sartén, añade un poco de aceite de oliva, una cebolla picada, tres dientes de ajo picados y mezcla. Ahora, agrega 500 gramos de carne molida y cocina hasta que se seque el agua. Sazone con sal y pimentón ahumado al gusto. En una licuadora, añade los legumbres cocidos junto con el agua de cocción y batir todo muy bien. Vierta sobre la carne molida y mezcle. Luego, termina con perejil y cebolla. Cebollino al gusto. Y si también te gusta el caldo, déjalo aquí en los comentarios. A mí me encanta el caldo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!